Damas y caballeros, es aquí el tema oficial del carnaval de Santo Domingo Oeste Carnaval, 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 dominicano, carnaval, 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 santo Domingo, carnaval, 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 me voy a disfrazar, carnaval, carnaval, carnaval Vámonos todo el mundo pa' la calle, oíste una pinta, vámonos todo el mundo al carnaval, oíste de lo que sea, vámonos todo el mundo pa' la calle, hierro pa' la gallina, y la calle está pa' vacilar Carnaval, 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 dominicano, carnaval, 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 santo Domingo, carnaval, 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 me voy a disfrazar, carnaval, 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 y con doña roba a la gallina Que pompazo, no te abroca, vuelo por la esquina, me diga, no pulo ya pa' que tú te quites, y cuídate de la muerte, chiste Carnaval, 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 dominicano, carnaval, 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 santo Domingo, carnaval, 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 me voy a disfrazar Carnaval, 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 car Batiza, batiza, los batallas se están quemando Esto no se acabó hoy, batiza En el carnaval van bailando Las colas menean, muéveme los pies Todo el mundo van gozando Soso, soso En el carnaval, soso Probar la gallina, soso El califerio, soso Diablo, cabuelo, soso La muerte, ching, soso Los indiosos Batiza, batiza, los batallas se están quemando Batiza, batiza, los batallas se están quemando Esto no se acabó hoy, batiza En el carnaval van bailando Las colas menean, muéveme los pies Todo el mundo van gozando Soso, soso Soso, soso Soso, soso Soso, soso Soso, soso Los indiosos Vas cóher, cohemblá Vas cóher, cohemblá Vas cóher, cohemblá Vas cóher, cohemblá Tomarlo A boca arriba, de la alba Como quiera Si desunfrentas lo que te voy a hacer Vas cóher, cohemblá Vas cóher, cohemblá Unidos Vas cóher, cohemblá COhemblá, cohemblá Paco en blanco, en blanco, túmbalo A boca arriba, de lado y como quiera Si tú supieras lo que te voy a hacer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video